Para el Distrito 18, de la mano de una mujer capaz, talentosa, que es candidata a ese lado y que conoce las necesidades del pueblo. Y también quiero decirles que para mí es un honor dar la batalla hombro a hombro con un hombre íntegro, con un hombre ciudadano, con un hombre torulteca que conoce las necesidades de las juntas auxiliares, de los barrios, que conoce perfectamente las demandas de los comerciantes, de los empresarios y de todos los sectores sociales que componen el municipio de San Pedro de Cholula. No tengo dudas que los cholutecas no pueden estar mejor representados en la presidencia municipal que por mi amigo, el cháuvaro Isauro López. Para devolverle la dignidad y la grandeza a San Pedro de Cholula. Y qué decir, un hombre formado en el servicio, formado en el territorio que conoce a la perfección los 217 municipios del estado y no solamente conoce los 217 municipios del estado conoce a las familias que viven en esos municipios. Un hombre que le ha dado la vuelta a Puebla durante muchos años y que cada una de las responsabilidades que ha tenido en el servicio público ha entregado los mejores resultados. Fernando Morales, que es un hombre recto es un hombre que tiene el talento y la capacidad para gobernar Puebla y quiero decirte, Fernando, que en San Pedro de Cholula y en San Andrés de Cholula en el Distrito 18 vamos a arrasar. Gracias. Tengo un compromiso por todas y todos ustedes para hacer su voz en el Congreso local. Lo he platicado con Isauro y lo he platicado con Lago Corrientes que es candidato a presidente municipal en San Andrés. En mí van a tener un aliado desde el Congreso que va a trabajar para fortalecer presupuestalmente a los dos municipios para fortalecer la seguridad pública para generar presupuesto para combatir la sequía y la escasez de agua. Quiero darles a conocer la primera propuesta. Desde el Congreso local vamos a etiquetar recursos públicos para la construcción de plantas tratadoras de agua potable en cada una de las juntas auxiliares del Distrito. Los choruntecas no se van a quedar sin agua porque vamos a trabajar de la mano a los presidentes municipales del Distrito 18 para que así sea. Quiero agradecerles su esfuerzo. Se vienen 60 días de una gran batalla, repito, por devolverles la dignidad y la grandeza a las chorulas. Estoy a sus órdenes y vamos a trabajar de la mano. Muchas gracias. ¡Bravo!